Yo te quería preguntar, o sea, por qué, o sea, en el IPK tú explicas acerca de qué significa Ismael Rivera para ti y el contexto de cuando tu papá te enseñó, pues, ese tema de las tumbas, ¿verdad? No se olvide, pero yo pienso que hay una, podríamos hablar un poco de la correlación entre la música del jazz, ¿verdad? Y el arte del zoneo, o sea, las improvisaciones, ¿verdad? Que, o sea, yo tengo aquí on cue en YouTube, tengo un pedazo, unos segundos de una de las canciones de tu disco, pero antes de eso quería saber qué pensabas acerca de qué correlación hay entre la música del jazz y la improvisación y la música espontánea y el arte del zoneo, del cual Ismael es uno de los grandes maestros, ¿verdad? Bautizado, creo, que por Arsenio Rodríguez cuando él visita Cuba como el sonero mayor, no sé si eso es verdad, pero... Benny More, Benny More lo bautizó. Benny More lo bautizó, exactamente. Entonces, bueno, no sé si tienes algo que hablar. Sí, sí, mira, yo pienso que una cosa que para mí, que a mí siempre me gusta mencionar, y pienso que es un elemento bien interesante cuando hablamos del jazz, porque el jazz puede ser un cuco para mucha gente, tú sabes, y yo entiendo, o sea, es música que puede ser compleja y puede ser, especialmente cuando lo comparamos con elementos de la música popular, puede ser mucho menos difícil de tener acceso en términos del oído, ¿no? Pero yo sí pienso que es interesante pensar en la improvisación como algo que no es exclusivo del jazz. Mucha gente piensa en el jazz y mucha gente piensa en, ok, ellos están improvisando, pero la improvisación, primero que nada, se encuentra en todos los ejemplos de música folclórica de todo el mundo. No solo eso, sino que muchos elementos de música popular, especialmente la salsa que se hacía originalmente, muchas veces de la música pop de Estados Unidos, aquí desde los 50 hasta podríamos decir 80, 90, tenía elementos de improvisación bien centrales dentro de lo que era la música, quizá ahora no tanto, pero la improvisación es algo que no es exclusivo del jazz. De hecho, no es exclusivo de la música. Y es importante entender eso, o sea, que el hecho de que Charlie Parker esté tocando un solo en Confirmation, o que Maelo esté improvisando un zoneo, básicamente en nuestro cerebro está pasando esencialmente lo mismo. Estamos utilizando, estamos improvisando basado en ideas que ya conocemos. En el caso de Charlie Parker, pues una sucesión armónica combinado con ideas melódicas que se han practicado, elementos rítmicos que crean tensión y resolución. Y en el caso de Maelo lo mismo, está improvisando melódicamente en ritmo, utilizando palabras e ideas que ya tenía trabajado, que reaccionan al tema de la canción o al coro o a la energía del momento. Yo pienso que es esencialmente lo mismo de lo que está pasando. Yo pienso que en el caso de los grandes soneros como Maelo, como Cheo, como Chamaco, que llevan esos elementos del sonero a otro nivel, Gilberto, es que está también el elemento del riesgo. Yo pienso que eso es bien, es bien central dentro de lo que es el jazz, especialmente el jazz de los últimos 50, 60 años, que es yo voy a tratar esto a ver qué pasa. Entonces, cuando escuchamos a esos grandes soneros, tú te das cuenta que muchas veces ellos están tratando, el cano, por ejemplo, están arriesgando. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay un elemento que es fresco, que es en el momento. Y en el caso de los grandes soneros, escuchamos eso también y es bien, eso es bien cercano con el jazz, ¿no? Y también en el caso de Maelo específicamente, al igual que muchos otros grandes soneros, está también como utilizan el ritmo. Esta maestría rítmica de Maelo, que creció como percusionista junto con Rafael Cortijo, ¿no? Y cómo él incorpora elementos rítmicos que podemos también hablar de, bueno, de grandes bateristas o inclusive grandes músicos como Sonny Rawlings o el mismo Charlie Parker. Cómo utilizan a veces, bueno, no voy a tocar muchas notas, voy a tocar una nota o varias notas y con eso voy a crear un ritmo casi percusivo, que es lo que hacía Maelo y muchos de los grandes maestros. O sea que hay mucho, hay mucho de encuentro, tú sabes. Hey, ¿te gusta el contenido que estás viendo? ¿Te gustaría mantenerte al día con todo lo que está pasando? Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Simplemente oprime la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Ahora, de vuelta a la conversación. Y bueno, yo pienso que es un perfecto cebo lo que acabas de decir. Quiero compartir unos segundos de, primero que nada, la introducción, que fue lo primero que me cautivó de este disco es la introducción. Porque yo dije, este álbum yo no lo voy a, yo no me voy a direccionar hacia este álbum yendo por canciones o los grandes éxitos de Maelo, sino de principio a fin. Y lo que me cautiva es la introducción, que no sé si, o sea, obviamente yo he visto samplings y de parte de jazzistas que han hecho esto anteriormente y músicos de Brasil, etc. Que de hecho vi un poco de influencia de Hermeto Pascual. No sé si, bueno, en tu vida él ha tenido alguna influencia como compositor, pero sí vi que utilizar el sample de, obviamente yo he escuchado a Hermeto y he escuchado a músicos de jazz utilizar samples de hasta discursos políticos o samples de alguien importante hablando y ellos poniéndole notas y acompañamiento armónico. Pero pienso que tomaste este approach, que de hecho en esta canción no se escucha tu saxofón, sino que es simplemente este approach que me acordó mucho a Hermeto, porque introduces hasta elementos percusivos de acordes y instrumentos melódicos encima de lo que Maelo ya está haciendo a capela. Entonces, no sé si esto tiene que ver algo con la influencia de Hermeto o de algún otro músico que te haya influenciado a hacer este tipo de samples. ¿De dónde vino la idea de hacer un sample de Maelo? Mira, este... El a capela de él. Sí, 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 obviamente pues esta es una entrevista bastante famosa que especialmente ahora en los tiempos de las redes sociales y YouTube, etcétera, se ha vuelto a conocer. De hecho, tengo entendido que este mismo clip hubo un grupo de salsa, no estoy seguro si fue en Colombia, que hicieron un tema completito, que le llaman Mi Corazón o algo así, utilizando el mismo sample. No estoy tan claro, pero entiendo que sí. Pero eso lo puedes buscar después. Pero el punto es que yo me acuerdo, yo me acuerdo escuchar esta entrevista, lo mismo en YouTube, y me llegó inmediatamente, porque yo decía, wow, cómo el tipo, cantando solo, puede crear esa energía de todos los sentidos melódicos, tú escuchas la armonía, él rellenando con el ritmo, haciendo la clave como siempre. Entonces me llegó mucho, ¿no? Después también él canta otra, un bolero, creo que en mi libertad eres tú, uno de esos boleros famosos. Y después, en contexto, me pongo a investigar sobre la entrevista y alguien me menciona, mira, tú sabes, eso fue una entrevista que él hizo saliendo de la cárcel, cuando él hizo este disco con Cortijo, Bienvenido Welcome, creo que se llama el disco. ¿Tienes el nombre de la entrevista? Mira, la entrevista, te puedo decir, fue con Rafi Torre, un locutor súper reconocido de Puerto Rico, que era, bueno, Rubén te puede hablar de él y todo el mundo, los arceros, que era el tipo que básicamente se encargaba de darle promoción a estos músicos cuando iban a Puerto Rico. Entonces él lo llevó a su programa, que era el programa en ese momento, ¿no? De música, para dar una primicia de lo que iban a escuchar ahora, cuando Maelo vuelve en libertad a cantar y tal, ¿no? Yeah. Y inmediatamente dije, mano, yo tengo que hacer algo con esto. Lo que hice fue que transcribí la melodía sin saber todavía lo que era, transcribí la melodía, empecé a armonizarla. En ese momento yo estaba experimentando un poquito con Ableton Live, un programa de estos para añadir sonidos y tal. Y lo hice así, como que más o menos le fui añadiendo layers y le fui añadiendo capas y cosas. Y cuando fuimos a hacer el disco, que teníamos todos los temas y tal, yo dije contra, mano, yo me gustaría incluir la voz de Maelo en el disco. O sea, me gustaría tener algo. Y era tan, esto me pareció tan único porque era el solo cantando, ¿no? Era como el solo. Yo dije contra, pues lo podemos presentar desde esta perspectiva, con otra armonización, otras cosas, crearle un loop al final. Eso, ¿no? Y después fue que me metí a, me contacté con Rafi, que todavía está, y hablamos de lo que les dio de entrevistas y de lo que había pasado. Y me habló de que ese tema es un tema brasileño. Es un tema brasileño que se llama Tintón, que lo escribió, ahora mismo se me escapa del compositor brasileño, que entonces Tite Cure le hizo una letra para que lo grabara Maelo con cortijo. Y la versión original de Maelo con cortijo es totalmente brasileña. O sea, es básicamente una zamba que no tiene nada de salsa. Es básicamente brasileña, donde él le toca, donde él graba esta, canta esta letra traducida al portugués por Tite, traducida y rehecha, ¿no? Pero bien interesante, ¿no? Como llegué ahí por el sonido y eventualmente cuando me fui metiendo, dije, guau, pero es que esto es esto. Históricamente me conecté con el tema. Pero esencialmente, y es curioso que mencione lo del método, ¿no? Porque se conecta con Brasil y todo eso. Pero esencialmente, mira, yo quería tener la voz de Maelo ahí presente como que para bendecir el proyecto, ¿no? Para abrir los caminos, como dicen. Entonces, pues, esa fue la idea. Me hace tanto sentido, gracias por compartir esa historia, pero me hace sentido de que la conexión entre Brasil y Tite, porque Tite Curet era una persona que, obviamente muchas personas lo conocen como un compositor de salsa, pero era periodista, era escritor y era un súper fanático de la música brasileña. Y de hecho, Rubén Vlades y yo estábamos en una conversación en la cual estábamos hablando de eso, acerca de Tite y la influencia que tenía la música brasileña, especialmente desde la perspectiva armónica en las composiciones de Tite. Por ejemplo, Franqueza Cruel, ¿verdad? Que Rubén hace alusión al factor de que la influencia brasileña se ve grandemente en la música de Tite, en esa canción especificante, porque, por ejemplo, el... Si acaso... En vez de ir... Hoy ya no te importo nada, ¿verdad? Si acaso hoy ya no te importo nada... O sea que... Son cosas que vienen desde el textbook de composición brasileña. Claro, claro. Viene de ese mundo. Entonces me hace mucho sentido la conexión desde la perspectiva de compositor de Tite haciendo eso, o sea, catering it to Ismael y la conexión que ahora tú haces. O sea, todo viene... Me hace sentido. Entonces tú pudiste... Corrígame si tú hiciste la conexión con Rafi Torres. Claro, claro. Bueno, ya cuando ya teníamos el tema que yo le había hecho, hicimos la conexión con Rafi, obviamente, porque la entrevista de él le pertenece a él. Esto no está en un disco. Entonces, aunque está en YouTube, yo quería pues tener también su bendición y tal. Y ahí fue que empezamos a hablar sobre... Sobre lo que había pasado y él me dio toda la historia. Es que siempre empezó a pasar un montón de discos de... Maelo con cortijo en vivo, que los tengo aquí en casa. Un montón de cosas que nadie tiene. Este, que tú sabes, ahí el día te me cubré. Me cubré ahí con esa escuela, pero... Es interesante también pensar en Maelo. Tú sabes, cuando yo estaba trabajando el proyecto, una de las personas que más me ayudó fue este muchacho joven también, pero súper conocedor de la historia de la salsa y de Maelo específicamente. Se llama César Colón Montijo, que fue el que escribió los liner notes. Y con él, pues, también me pude adentrar de lo que había sido la trayectoria de Maelo, de cómo él había pues ido del estrellato a la miseria, todo este tipo de cosas que no se hablan tanto, pero que te dejan ver una persona completa, una vida completa, ¿no? De todo lo que ocurrió ahí. Fue súper interesante meterme dentro de la... Es como que tú te sientes que te estás metiendo dentro de la vida de una persona, ¿no? Brother, ese tema, vamos a poner un pin, porque me gustaría regresar al tema del estrellato y la miseria, el cual tiene en común no solamente muchos de los grandes improvisadores que mencionaste dentro del jazz, sino muchos de los grandes soneros, que es una temática que los conecta, tienen un denominador común ahí, pero de lo que estábamos hablando ahora mismo, para las personas que no conocen, les recomiendo Ismael, les recomiendo Sonero, The Music of Ismael Rivera, este es lo que estábamos hablando, la introducción del disco, que se llama Intro, Maelo, Acapella. Hola familia, si quieres ver el resto de este video, te invito a que te unas a la ganga de Patreon. Allá vas a poder tener acceso a cambio de tu suscripción de tan solo 5 dólares al mes, de contenido online exclusivo, llamadas por Zoom, descuentos para mercancía, quizás hasta VIP y backstage passes para el soundcheck y hablar con los músicos después de nuestros shows en vivo, entre muchísimas otras cosas. Así que muchas veces nosotros nos suscribimos a cosas que ni siquiera usamos, o a gimnasios que no bajamos, ¿no sería mucho mejor suscribirte y apoyar la música de un artista que sigues y que amas? Bueno, una vez más y de adelanto, te doy las gracias por ver este video en YouTube y por unirte a nuestra familia de Patreon. Nos vemos por allá. Chao.